Aquí dentro del podcast comenzamos la semana resolviendo una duda de un feliz suscriptor de Academia VPS. En este episodio quiero comentar el hilo de un miembro de la comunidad Barbuda que preguntaba sobre copias de seguridad y staging. Vamos a ver, antes de que cualquier otra cosa suceda, si quieres puedes unirte a la comunidad Barbuda desde el enlace avalos.sv barra comunidad. Es gratis y todos y todas son bienvenidos. Bien, vamos a ver la pregunta de Esteban y el respectivo comentario de Diego que ambos, me parece que la pregunta está excelente y el comentario de Diego aporta y nos da también un punto de partida para que podamos platicarlo en este episodio. Vamos a ver, pregunta Esteban. Hey, una consulta, a ver si me ayudan a decidir la mejor opción para hacer backups de sitios en producción y también configurar entornos staging. La primera opción que manejo es adquirir la licencia de WP Vivid, que ya incluye plugins para hacer backups y staging. Los precios no me parecen muy costosos para quedar tranqui en algo tan importante. La otra es usar duplicati en el servidor, pero no tengo mucha experiencia con ello. Vi que se puede configurar almacenamientos remotos, igual que los plugins. Lo bueno de esto es que ahorraría, es que se ahorraría otro plugin en la instalación de WordPress. Obviamente, estos backups son pensados para restablecer sitios por separado. La copia de seguridad del servidor es aparte. Muy bien, muy buena pregunta Esteban. Lo voy a comentar al final, pero esto de las copias de seguridad es algo importante y vital y por eso vale mucho la pena traerlo de vez en cuando al podcast, a los directos, en la comunidad, porque son cosas que tenemos que hacer. En un inicio no sabemos, por eso no lo hacemos, pero cuando ya tenemos cierta experiencia, cierto recorrido, cierto tiempo dentro de WordPress, nos da pereza, nos da flojera, lo dejamos para mañana y ya. Son cosas que al final quedan en el tintero y no las hacemos. A la pregunta, al comentario, al hilo de Esteban, Diego le respondió. Hola Esteban, ¿qué peso tiene el sitio? ¿Cuánto pesa la base de datos y el WordPress? Te pregunto esto porque dependiendo de eso te servirá una u otra alternativa. Totalmente de acuerdo, Diego. Yo probé WP Vivid para sitios medianos y no quedé conforme. No lo uso más. ¿Qué tipo de web es? ¿Commerce con muchas compras en el día o es un sitio que varía muy poco en un mes? ¿En qué servidor tienes las webs? Sabiendo esto, te puedo recomendar las mejores opciones para tu caso. Al comentario, bueno, a la respuesta de Diego, Esteban le contestó, solo lo probé en un sitio que no llega a un giga. Hombre, pero casi un giga, bastante, es bastante. Para que te hagas, bueno, para que se hagan una idea, Avalos.sv pesa un poquito más de 200 megas con los más de 750 y pico episodios. Hoy es el, en este episodio es el 757 y todo el contenido. La academia pesa un poquito menos de 300 megas. Es decir, sitios en producción con mucho contenido, con mucho tiempo. Hombre, pero llegar a casi un giga, uf, es bastante. Bueno, el caso es que le dice Esteban, solo probé en un sitio que no llega a un giga. En el, en total, incluyendo base de datos. Igualmente administro de todo tipo, liviano y algún que otro pesado. ¿Cuál usas actualmente? Yo dejé de usar Offdras Plus porque Offdras Plus Pro, porque me daba errores en la importación. Muy bien. Vamos, vamos por partes para ir resolviendo la duda. Y lo primero que quiero comentarte, Esteban, y claro, por supuesto, a vos, estimado, estimada oyente, es que está muy bien. Y te felicito, Esteban, por querer resolver el tema de las copias de seguridad sí o sí. Me parece que es lo mejor. Es una excelente idea porque al hacerlo, te garantizas que ya tienes este sistema puesto a punto. Te aseguras que vas a tener copias de forma automatizada desde tu propio WordPress. Por lo tanto, si algo pasa, vas a poder tirar de estas copias de seguridad. Es importante, con el tema de las copias de seguridad también, no solo hacerlas, sino que probar de vez en cuando que funcionan. Porque imagínate qué gracia. Sí, sí, aquí tengo la copia. Sí, no, no funcionó. Bueno, este, vamos a probar esta otra. No, no, tampoco funcionó. Yo por eso dejé, bueno, de hecho, lo usé muy breve porque dos clientes usaban Offdras Plus. Entonces lo puse en un par de sitios para irlo testeando, probando. En el caso de que de mis clientes viniera alguna duda, alguna pregunta. Y en lugar de decir, mira, no sé, lo voy a ver. No, era, sí, mira, lo estoy probando y ya está. Porque era el único plan que me faltaba. Mi experiencia en general con Offdras Plus nunca ha sido buena. Por muy pequeño que sea el sitio, falla. Y falla feo. Y falla muy mal. De hecho, en hace poco, en una meetup de la comunidad WordPress de aquí de El Salvador, hicimos una meetup hablando de copias de seguridad y de Offdras Plus. Y con un sitio nuevo, recién creado, falló. Offdras Plus, incluso restaurando la copia local. Es decir, no enviamos a un sitio remoto desde local. Pero también probamos desde el sitio remoto y tampoco funcionó. Así que fatal Offdras Plus. Pero bueno, voy a leer algunos detalles en los comentarios. Creo que lo voy a responder más adelante. Quiero ver. Sí, bueno. Ok. Sí, sí. Así que vamos ya, entremos en materia. Lo que te decía en un inicio, me parece perfecto. Resolver el tema de los backups para todo implementador WordPress y que trabaja con hosting WPS es vital, es esencial. Debería de ser uno de los primeros pasos que tendríamos nosotros que dar. Así que muy bien, Esteban, y muchas gracias, Diego, por apoyar con la respuesta. Que mira que aquí Esteban nos hizo trampita. No dio mucha información. Entiendo que por cuestiones de seguridad y privacidad no des detalles. Pero si te pones en contacto por privado, pues para eso están los mensajes privados dentro de implementador.com. Muy bien. ¿Qué es WP Vivid? ¿Qué es? Por si no te suena, este plugin de backup es una solución de copia de seguridad y migración todo en uno. Es decir, que vas a poder hacer copia de seguridad, vas a poder hacer migraciones, vas a poder hacer staging, vas a poder hacer clonado, vas a poder hacer muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Yo probé hace un tiempo para el módulo, en ese momento el curso de plugins para copia de seguridad, que luego se convirtió en un módulo dentro del curso implementando WordPress. Yo probé la versión gratuita del repositorio. Lo que probé me gustó. Me funcionó en ese momento, si mal no recuerdo. Solo te permitían hacer copias para Dronebox, aunque no soy usuario de Dronebox en producción, pero me funcionó y la copia se hizo, la restauración también. Y me pareció que el plugin estaba muy bien. Es decir, lo que vi en ese momento me pareció que funcionaba adecuado, correcto. Pero al día de hoy, en honor a la verdad, no lo he probado. Yo ya tengo mi sistema con All in One WP Migration y Duplicator, que ya lo voy a comentar. Entonces, por eso no he probado. No he probado. Pero por si tienes duda, por si no sabes qué es, pues te cuento. Como te decía, es una suite todo en una. Puedes hacer copia de seguridad y migraciones. Puedes hacer staging. Puedes hacer, incluso tiene una extensión para MyWP. Si estás administrando tus WordPress desde MyWP, también puedes utilizar la extensión para MyWP de WP Vivid y ya lo tendrías conectado para poner a punto. Es decir, el plugin deja hacer muchas cosas. Te permite hacer copias manuales, te permite hacer programar estas copias, te permite ver la lista de las copias y dar clic para restaurar. Te permite configurar y enviar copias a nubes remotas, como lo son obviamente las clásicas, las que todos tenemos aquí en mente. Por ejemplo, Google Drive, Dronebox, OneDrive, Amazon S3, cualquier nube compatible con S3, cualquier servidor que sea compatible con FTP, con SFTP, por supuesto Wasabi, Pcloud, Backblaze, etcétera, etcétera, etcétera. Además también, de forma muy sencilla, te permite el propio WP Vivid exportar un sitio e importarlo. Y esto es muy interesante en el caso de que tengas la necesidad de hacerlo así. Más abajo hay otras opciones para la, bueno, en la versión Pro, digo, ¿no? Para optimizar las imágenes, para hacer staging, para corregir el tema de los roles o las capabilities dentro de los usuarios de WordPress. También ver y escanear y poder eliminar las imágenes sin usar dentro de la galería, aunque esto también lo puedes hacer desde WordPress. Le das ahí filtrar sin adjuntar y ahí te aparecen. También puedes exportar e importar solamente el contenido, es decir, solo los posts o las páginas. Y algo muy curioso, algo muy curioso, es el tema de la marca blanca, que si estás trabajando con clientes, puede ser que en lugar de WP Vivid diga el nombre de tu marca, de tu empresa, de tu agencia o el logo, ¿no? Aunque esto no sé si seguirá así, porque yo recuerdo hace un tiempo que estaba leyendo que la idea de la marca blanca no es que vos tengas, hagas negocios negocios con WP Vivid. La idea de ellos con la marca blanca es que vos ocupes la marca blanca que te proveen para ofrecer servicio, que es diferente. Es decir, no vas a revender el plugin, vas a personalizar el plugin para revender, para vender un servicio. O sea, como todo te va a tocar ir, ver, probar y testear a ver qué tal. Pero bueno, vamos a ver. Dice Diego que a él no le fue muy bien con sitios grandes. Como te digo, como te decía hace un momento, yo lo probé con sitios pequeños y me funcionó en ese momento. Yo lo que sí te recomiendo, si te interesa WP Vivid, Esteban y también a vos que me estás escuchando, yo te recomiendo probar. Probar la versión Pro, probar y verificar si lo que tiene y cómo lo tiene te funciona. Porque muchas veces con algunos plugins nosotros tenemos una idea en nuestra cabeza de cómo debería de funcionar y al final no es exactamente así o no lo hace exactamente como nosotros lo necesitamos. Por ejemplo, el tema del staging. Muchos confunden clon con staging y ya por eso es que después vienen los disgustos. No, no, pero este no lo hace. O sea, no, no, no es que él no lo haga, es que lo hace a su manera, lo hace de esta forma, que no es como te lo habías pensado. Pues eso es otra cosa. Yo te recomendaría, Esteban, también oyente, que si quieres probar, yo te recomendaría ir y testear si de verdad cumple con tus necesidades particulares. Y si todo funciona como se debe, pues ya te quedas con la versión Pro. WP Vivid te da hasta 30 días para probar y luego te devuelven el dinero sin problemas. Y tiene aún, es de los pocos plugins que tiene una versión Pro con Lifetime, directamente con ellos. Es decir, tiene planes anuales y tiene planes para toda la vida. Pensados desde un blogger que ocupa dos o tres sitios, hasta una agencia que necesite sitios ilimitados. Mira, 30 días. Podés testear el plan Blodger, nada menos, que cuesta 29 dólares el año a ver qué tal te va. Si te funciona, pues te quedas con ya una versión, por ejemplo, la que está arriba de la Blodger. Y si no, ya puedes incluso desactivar, desinstalar y pedir la devolución del dinero. Que ahí dice cero riesgos, pero aún así yo te recomendaría que te pusieras en contacto. Miren, yo quiero probar, voy a contratar la licencia, el plan Blodger de 30, de 29 dólares por año, pero yo quiero verificar y confirmar si al final WP Vivid no es lo que yo necesito. Ustedes me van a devolver el dinero o tengo que agarrar cólera con ustedes. Que a mí ya me pasó para Oxygen Builder con una cuestión de los templates y un contraté una cuestión y decía sí, cero riesgos. Pero luego había una letra pequeña y fue un solo relajo que, bueno, ni modo, los tuve que denunciar con Paypal para que me devolvieran y al final con Paypal, sí, bueno, al final me devolvió el dinero Paypal, pero el desarrollador seguía insistiendo que no, que el tonto fui yo que no leí la letra pequeña. Así que si quieres probar, probá a ver qué tal te funciona. Muy bien, una de las cosas que yo quiero también traer a coalición con la pregunta de Esteban es el tema del staging con plugin, porque estamos hablando por la consulta de Esteban que quiere hacerlo con un plugin dentro del WordPress, ¿no? Entonces esto del staging con plugin, recordemos que no es lo mismo clonar un sitio que hacer el staging de un sitio. Son dos cosas diferentes, el clonado, hacer una copia total exacta hasta el último punto, ¿ya? Porque necesitas tal vez testear algo en particular. La idea del staging no es, por ejemplo, el clon, vos te clonas el sitio y con el clon, por ejemplo, actualizas plugins y core para ver si no revienta nada. O si quieres probar configuraciones de PHP, por ejemplo, quieres subir, tenías 7.4, quieres probar, si en la 8.1 no revienta nada, pues esto lo haces con un clon, no con un staging. Alex, ¿pero lo puedo hacer también? Sí, pero el staging no está pensado para esto. El staging, ya lo bueno, aquí en el podcast lo mencioné hace un tiempo, está la idea del staging es un sitio para un uso puntual, para un cambio puntual. Por ejemplo, tienes un e-commerce, está tu tienda, perfecto, está el diseño, todo. Pero por ejemplo, viene Black Friday y para Black Friday vos utilizas un branding particular, unos colores particulares, un diseño particular. Entonces, para que tu sitio no quede raro frente a todo lo que has montado, pues puedes hacerte un staging con el diseño para Black Friday que solo lo vas a utilizar en la época de octubre-noviembre, por ejemplo. Pero es para esto puntual. Entonces, vos tenés este, digamos, staging que con un clic lo pasas a producción y que está actualizado con todo lo que tenés en tu WordPress de producción. Luego pasa el Black Friday, subís a producción el que tenías antes y bajas el staging. O sea, esto funciona así. O sea, esta es la idea, esto es lo ideal, ¿no? Pero claro, hay mucha confusión con el tema del clon y el staging, que muchos piensan que es lo mismo, pero no es así. El staging te tiene que permitir el poder mandar un sitio staging a producción y luego quitar este sitio staging de producción y poner el que tenías antes. Siguiendo el ejemplo del Black Friday, terminó Black Friday, pues quitas la versión con Black Friday y pones la versión normal, estándar del sitio. Ahora vienen, por ejemplo, Cyber Monday, Navidad, ¿ya? Entonces creas tu staging con el diseño para Cyber Monday y Navidad. Entonces pones esta versión en producción y la de producción queda en staging, ¿ya? Entonces ahí tendría ya dos staging que sería la normal, la del Black Friday y en producción tenés la de Cyber Monday y Navidad. ¿Terminó Navidad? Pues entonces pones en producción la normal y bajas a staging la de Cyber Monday y Navidad. Igual funcionaría, por ejemplo, para el día del padre, para el día de la madre, para el día del niño, para el día del soldado, para el día de la bandera. La idea es la misma, ¿no? Tener diferentes versiones con diferentes variaciones para diferentes usos puntuales. Pero claro, todo esto está conectado con el sitio principal que alimenta y actualiza las versiones staging, pero a la misma vez te permite ir poniendo y quitando la que necesites. Esto no es clonar un sitio. Esto es staging. Es diferente. Lo que sí, lo veo yo, Esteban, si lo vas a hacer con un plugin, lo veo complicado. Desde el propio WordPress administrar esto. Esto normalmente se hace con, desde el hosting, normalmente se hace desde el hosting y a mí la implementación más perfecta que yo he visto de este staging es la que hace Witopi. Este hosting dedicado para WordPress que lo hace de maravilla, de maravilla. El segundo después de Witopi que lo hace también muy bien es Plesk. Entonces, por la compra de Plesk con Cpanel, imagino que, uy, no había visto el tiempo. Mira, ahí me falta todavía. Dios mío, me apuro, me apuro. Que también lo haría muy bien también Cpanel. Pero bueno, es cuestión de ver. Yo solo lo traigo a coalición porque hay que evaluar. ¿Qué necesitas? Staging o clonado. ¿Lo vas a hacer realmente desde el WordPress? O podrías evaluar hacerlo desde el propio servidor o el panel. Bien, con sitios pequeños yo utilizo sí o sí the only one WP Migration. Es perfecto. Es impecable. Para sitios más grandes utilizo Duplicator Pro. Porque a diferencia del only one WP Migration, con Duplicator Pro te clona todo y a la hora de poner a punto no necesitas crearte el WordPress y sobre el WordPress funcionar, sino que lo hace desde, digamos, del lado del servidor. Pero sea con only one WP Migration, sea con Duplicator Pro, que por cierto, Duplicator es para migrar, pero la versión Pro tiene la opción para programar backups. Por eso es que lo menciono. Sea cualquiera de las dos opciones, es importante ver y volver a ver la configuración del PHP. Muchos hosting, al tener límites muy bajos en la configuración de PHP, mueren las copias o mueren las restauraciones de sitios muy grandes. Por eso es que te decía en un inicio, Esteban, muy buena idea, testear. Pero testear en un VPS. Bueno, me imagino que usas VPS. Si no, te recomendaría probar en un VPS con una configuración de PHP, digamos, para sitios potentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si lo haces desde un compartido, muchas veces no es problema del plugin. Es que al hacer las copias con sitios, digamos, más grandes o con procesos que necesitan más tiempo de ejecución, muchas veces la configuración del PHP es la que mata el proceso. Incluso aún en el VPS. Porque algunos paneles configuran a la baja los ajustes de PHP. Otros no. Otros configuran como que esto es una tienda potentorra o un letter dash potentorro y te dan recursos a montón. Pero bueno, la cuestión es poner a punto y luego hacer copias, hacer pruebas de copiar, restaurar y ver qué tal. Mencionabas también en tu consulta, Esteban, a duplicati. Duplicati, hasta donde yo tengo entendido, no te hace copia de la base de datos. Te va a copiar esta carpeta que está en tu servidor y la va a enviar a donde vos le digas. Sería muy buena idea si estás evaluando a duplicati, resolver el tema de la copia. Es decir, tendría que haber un script con un cron para que haga la copia de la base de datos antes que duplicati tome la copia de la carpeta. Por supuesto, esta copia de la base de datos no tiene que estar en la carpeta pública por cuestiones de seguridad. Yo creo que con esto, en lugar de duplicati, te valdría la pena darle una mirada a Restic, que recomendó el mega pro de Javier Cazares, que por cierto te dejo en las notas de este episodio el enlace al tutorial que hizo Javier Cazares poniendo a punto Restic. Es decir, que si lo quieres resolver así, sería lo ideal. También tienes la opción de probar Backup Chip, que por cierto ya no está con el LTD, pero aún así vale mucho la pena y tiene un plan gratis para evaluar si te aporta. Tienes tres nodos, tienes 50 GB, pero tienes la posibilidad de añadir proveedores cloud y así el espacio no te lo ocupa tu cuenta de Backup Chip, sino que vos lo estás enviando a donde corresponde. Muy bien. Copias de seguridad del servidor. Lo dijiste que hace al final, Esteban. La copia de seguridad del servidor es aparte. Te pregunto, ¿haces copia de todo el servidor? ¿Haces copia solo de las webs, desde el panel, pero desde el servidor? Es decir, no el WordPress, sino desde el servidor. Pues me quedó esa duda. Pero igual, sea una o sea la otra, yo te comparto, yo siempre voy a dividir para vencer. Por lo que no hago copia de todo el servidor. Hago copia de las webs. Si algo le pasa al servidor, pues creo uno nuevo, restaura las webs y a seguir viviendo. Porque no tengo 20, 30, 50 webs por servidor. Y esto podría ser así, con un servidor potente, pero con webs que cambian muy poco o nada conforme pasa el tiempo. Pero si son webs que todos los días están creando contenido, o todos los días, por ejemplo, tus alumnos están avanzando en sus clases, completando cuestionarios, o es una tienda que todos los días está vendiendo, no tendría sentido hacer copia de todo el servidor. Si algo pasa, restaurar y que al restaurar todas las webs, las que cambian poco, las que cambian mucho, y esta tienda que vende cada hora, entonces porque perderías registro de muchas ventas, porque caería una copia antigua. Entonces, esto es complicado. Tendrías que darle una vuelta. Yo entiendo que te referís a hacer la copia desde el servidor, pero no lo sé. Este tema de las copias de seguridad es un clásico dentro de este podcast y dentro de la comunidad también. Y siempre vale mucho la pena traerlo, porque son este tipo de cosas que uno deja sin hacer cuando va comenzando y luego al tener tiempo trabajando con WordPress. Se nos olvida o al final nos da pereza. Pero ojo, las copias de seguridad son muy importantes. Y una vez que quedan configuradas, mira, no sé vos, pero yo duermo mucho, mucho más tranquilo. Y bueno, hemos terminado el episodio 757 de Implementador WordPress y VPS. Se despide de vos Alex Ábalos. Yo soy formador y especialista en servidores y paneles de control que son usados para crear y administrar hosting VPS. Puedes encontrar en avalos.sv, donde también vas a tener los enlaces a mi academia online y a mi servicio de alojamiento. Te invito a volver y escuchar otro episodio, porque en este podcast no solo te hablo de copias de seguridad, sino que te hablo también de WordPress, de hosting VPS, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Muchas gracias por acompañarme y escucharme. Continuamos en el próximo episodio. Hasta entonces, salud.